Si me envían un mensajito de aliento para recuperarme pronto de mi cirugía, en los comentarios les agradezco un montón. Ahora sí, que chingue que estés un día más acá en el canal y bienvenido a un nuevo video. Antes de nada, quiero darle saludos a ms.g, quiero darle saludos a Gerson Álvarez, Germán Ron, muchas gracias, Joro Original, muchas gracias, Germán Alves, muchas gracias, Ismael Rodríguez, Pablo Campos, muchas gracias por comentar los videos de Cristian Ritzel. Saludos. Y bueno, hoy te traigo a ti un top de aplicaciones, 10 aplicaciones para personalizar su teléfono con Android de una forma muy genial y vamos con nuestra primera herramienta que ya tengo gusto acá, se llama V-Line y es un pack de íconos, vamos a ir empezando suavecito. Este pack de íconos está bastante interesante, como tú estás viendo, vamos a poder ver los íconos de una forma bastante cool como línea, se ve bastante interesante, mucho color y vas a poderlo descargar todo en la descripción del video. Esta es nuestra primera aplicación para personalizar tu teléfono con Android, llevarlo siempre a la última y ser diferente con todo el mundo, con todo el planeta Tierra. Así que esta aplicación de verdad que está genial y la tienes en la descripción. Vamos con nuestra segunda app. Ok, perfecto, para personalizar tu teléfono con Android necesitas un teclado original. El que trae tu teléfono sí está bien, es el de Google, me puedes decir todo lo que tú quieras, pero no hay como un teclado personalizado. Y este que tengo acá se llama Chroma Key, es bastante conocido en nuestra comunidad androidera y lo que te permite es poder seleccionar un teclado de colores, como con gradientes, puedes seleccionar el tipo de color del teclado. Por ejemplo, dependiendo, ¿sabes? de la personalización que tú lleves, ¿no? Aquí yo te traigo buenas personalizaciones y tú puedes adaptar, por ejemplo, este teclado con botones flotantes, digamos con efectos de sombra. Igual yo te estoy mostrando cómo se ve el teclado y la verdad es que está bastante cool, ¿no? Y pues esta es nuestra segunda herramienta, recuerda, todas las vas a tener en la descripción para que las descargues de tu teléfono, las pruebes, las disfrutes y me digas en los comentarios, hey Christian, ¿por qué no traes esta y se la compartes a toda tu comunidad? Porque tú eres parte de ella, ¿verdad? Entonces esta es nuestra segunda aplicación que recomiendo el día de hoy. Vamos con nuestra tercera aplicación. Ok, nuestra tercera aplicación es el centro de control. Y es que este en particular funciona bastante bien, se adapta muy bien a los teléfonos con Android y por eso me gusta. Ok, vamos a deslizar de izquierda, perdón, de arriba a abajo y vamos a encontrar pues como todo lo que es el apartado de un centro de notificaciones. Pero en el tema de la personalización puedes seleccionar, por ejemplo, variedad en colores. Por ejemplo, miren, yo tengo este verdecito y es que como ustedes ven, o sea, funciona súper, súper genial. También lo pueden adaptar, digamos, con la personalización que lleven. Por ejemplo, miren el azulito, vamos a ver si ahí actualizó, azulito. Pueden ponerlo rojo, el color que ustedes quieran. Lo interesante de esto es que ustedes exploren la aplicación y de esta manera pues logren sacar lo mejor de ella, ¿verdad? Me gustó muchísimo esta, así que se las quiero compartir. Mi centro de control para que la puedas tener. Personalices tu teléfono con Android al máximo Ritzer de corazón. Y vamos con nuestra cuarta aplicación. Bueno, voy sacando por acá de mi talego, mi bolsa de aplicaciones, esta que se llama Storybit. ¿Y por qué es de personalización para tu teléfono? Ok, una buena, un buen androidero de corazón que sabe personalizar su teléfono o que lo quiere personalizar o que está aprendiendo a personalizar, de eso también se trata esta comunidad de aprender sobre Android, aplicaciones, tecnología, todo esto, ¿verdad? Entonces, esta aplicación te permite, digamos, gestionar o generar estados para Instagram, WhatsApp, Facebook, lo que tú quieras de una forma bastante cool. Y digamos, por ejemplo, yo la uso para colocarle música a mis estados de WhatsApp, ¿sí? Para que se vayan personalizaditos directamente al WhatsApp. Entonces, lo que yo hago es que simplemente le doy la parte ahí de arriba, básico, creo una historia con una fotografía mía o un video, le puedo colocar música porque aquí lo puedo hacer y simplemente luego la exporto y ya estaría, chicos. La verdad es que está bastante cool esta aplicación y la recomiendo un montón si quieres hacer este tipo de opciones en tu WhatsApp, ya que de forma nativa no lo podemos hacer o para cualquier otra red social. Así que vamos con nuestra quinta aplicación de este top 10 aplicaciones. Ok, y si vas en este punto, Ritzer de corazón, coloquemos el emoji del tiburón. Coloca el emoji del tiburón y te voy a saludar en el próximo video porque de verdad te quiero un montón. Yo amo mi comunidad de YouTube, la recontrada, amo, literalmente, me ayudan un montón. Y te voy a saludar, así que, no sé, si escuchaste esto y vas en este punto del video, coloca el emoji del tiburón. Vamos con Wall-E 4K, esta aplicación. ¿Sabes qué? Exquisita, chicos, exquisita para personalizar nuestros teléfonos con Android. Básicamente por un par de motivos, chicos. O sea, los wallpapers son realmente exorbitantes, son súper geniales y están muy bien clasificados. Es que tú estás viendo ahí cómo te voy mostrando, o sea, todo lo que hay, todas las opciones que hay. Que si quiero un wallpaper de neón, que si no, a mí me gusta más lo minimalista. No, parece, a mí me gusta el anime. No, a mí me gusta lo dark, lo oscuro. Entonces aquí tienes todas las opciones para poder personalizar tu teléfono con Android de una forma genial con el wallpaper. Así que esta en particular, miren este wallpaper, de por Dios, miren este wallpaper. Está bastante cool y también tiene como un sistema como si fuese TikTok para ir desplazando y pues ir encontrando wallpapers que probablemente te pueden gustar. Salen ahí como que la temática de cuántas veces la han descargado y está bastante cool. Bueno chicos, vamos con nuestra sexta app y nuestra sexta app. Sexta app, así con este problema que tengo de vocalización por la cirugía que me hice en la nariz. Vamos, se llama Sedge y yo sé que es una vibración que está, parece, yo creo que más de 10 años, yo creo que activa. Pero la traigo porque la vamos a utilizar para poder gestionar todos los ringtones, ¿ok? Entonces esta la vamos a utilizar para los ringtones, para descargar sonidos de personalización para nuestro teléfono con Android para cuando nos llamen o entre una llamada. Pues vamos a elegir algún tipo de ringtone bastante cool, divertido, genial, que nos llene y que digamos, le diga a la gente que está alrededor, parece, este pelado, esa chica, tiene el mejor teléfono personalizado y gracias a quien activa su fiel servidor que les trae las mejores aplicaciones para hacer este proceso. Así que en esta herramienta vas a poder tener tonos de llamada, tonos de llamada personalizables con un clic, simplemente lo vas a descargar, lo estás y ya está. O sea, no es como que algo súper complejo, no es como resolver un algoritmo de la NASA, ¿ok? Súper fácil, la puedes tener, facilísimo, recuerda, todas las apps en la descripción. Y vamos entrando ya en nuestra aplicación número, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aplicación número séptima y esto es un launcher, parceros. Este lanzador se llama Square Home, es un lanzador bastante interesante, ¿sabes? Porque tiene las opciones de colocar como los ciclos así cuadraditos, se ven muy brutales, o sea, créanme que se ve súper genialísimo. Y la verdad es que es algo diferente, o sea, es completamente diferente. Tú quieres personalizar, pruébalo. Y pues nada, tienes acá el apartado de las aplicaciones, como en esta forma, ¿viste? O sea, como si fuese un Windows Phone de hace par de años, ¿no? Entonces está cool, está retro, está chévere. Entonces te puede gustar, te puede interesar. Ahora sí, vamos con nuestra siguiente aplicación, la 8, se llama Abstract Icon. Y a esa gente que es muy minimalista, que es muy, muy plana en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Muy plana en el mejor sentido de la palabra. Esta aplicación, o sea, este pack de ícones así, todo súper, súper abstracto, minimalista. Imagínate una personalización con una imagen súper planita. Sí, utiliza Wall-E para el wallpaper y estos ícones en pantalla. Háganme el favor, obviamente, utilizando Nova Launcher claramente. Te van a quedar súper exclusivos y si eres ese tipo de persona o que buscas ese tipo de personalización, pues te va a funcionar muy bien. Vamos con nuestra novena app, KWGT. Te va a poder permitir esta herramienta colocar widgets, ya sabes. La activas y te va a poder permitir colocar un widget de reloj. Este tipo de objetos que tú ves, digamos que, en las pantallas de algunas personalizaciones, ¿ok? Así que, pues nada, chicos, ahí está, de verdad que está bastante cool y nuestra décima aplicación es un complemento que funciona con la anterior. Se llama Time KWGT y esta herramienta, lo que te va a permitir en esta aplicación número 10, te va a permitir colocar, digamos, este tipo de widgets, ¿viste? A igual tú los estás viendo ahí en pantalla, en tu teléfono con Android, utilizando KWGT que te la traje ahí para que la puedas utilizar. La verdad es que está bastante genial, chicos, y como bono, parce, miren esto, miren este wallpaper, vean esto tan genial, ah, háganme en el favor. Se ve súper genial esta, este ponder pantalla con movimiento va a ser un bonus para todos ustedes y en la descripción les voy a dejar el link del video para que lo puedan instalar. Es muy fácil, está para iPhone, para Android y pues les puede funcionar para personalizar su teléfono con Android. Pues bueno chicos, este ha sido nuestro top 10 de aplicaciones, súper actualizadillo, 2024 para que puedan tener absolutamente todas estas apps, personalizar tu teléfono a la última, que es lo que nos encanta aquí en Christian Ritzer. Y pues bueno, paraceros, muchas gracias por comentar, os quiero un montón, un abrazo para todos ustedes, espero lo estén pasando bien en casa. Si no, denme un mensajito, quiero leer historias y de pronto les puedo ayudar por un mensaje de aliento o de apoyo. Y chicos, vean esto como estoy yo por acá con esta naricita, sí, me mandan un mensajito de aliento para recuperarme y les agradezco un montón. Adiós. Adiós.